Vilma es oficialmente la serie peor rankeada de Rotten Tomatoes con 6% de frescura por parte del público y con un 1.3 de calificación en IMDB. Sabiendo esto, ¿logró acaso Vilma mejorar su historia en los últimos capítulos? No. Quédate y suscríbete al canal para conocer la respuesta. Continuando así la historia de los episodios pasados con Vilma liberándose de sus alucinaciones, viendo a Fred sentir la presión de heredar la compañía de su familia y Jiggy terminando con Norville por ignorarla cuando casi se petatea. También enterándonos que la mamá de Vilma aparentemente desapareció por culpa del fantasma de la doctora Edna Perdue, también viendo que la verdadera mamá de Daphne fue atacada por el asesino enmascarado y comenzando así Vilma sus investigaciones, buscando la palabra chispas que su madre dejó escrita en la nota del laboratorio, intentando en diferentes lugares pero sin mucho éxito o todo, mientras que sigue ignorando a Daphne y encontrando en ese momento... dándose cuenta de que hay algo escrito en la pared. La cual es una invitación para el Festival Niebla, en el cual se celebra la aterradora niebla de la ciudad y eligen al rey y a la reina niebla, eliminando así el toque de queda pues ahora creen que no hay ningún asesino serial, sino que el causante es el fantasma de la doctora Edna Perdue, pero dejando como única regla que las chicas deben ir acompañadas de una pareja que las cuide y aunque Vilma insiste que el asesino sigue suelto, no logra convencer a nadie. Volviendo así a ver a Fred, quien está muy preocupado por ganar el premio al rey del Festival Niebla, imaginando ganarlo con Vilma y diciéndole a sus padres que no se le ocurre ir con ella, y además que si no gana, no regrese a la casa, pero sí regresando nosotros a la escuela donde Jiggy extraña a Norville y quiere que le invite al festival, llegando Vilma en ese momento a hablar con ella y... Pidiéndole a Norville de una manera bastante creativa que vaya con él al baile y aunque al principio ella se niega, termina aceptando, enojándose Vilma con él por apoyar que se elimine el toque de queda y diciéndole a Norville que no lo apoya, pero que quiere recuperar y hacer sentir mejor a Jiggy después de haberla ignorado en su fase de malote y diciéndole que tal vez ella también debería de ir. Pensándolo esta y recordando ahora sí a su amiga de la infancia Daphne, yendo a hablar con ella, quien está obviamente muy enojada por haberla ignorado todos esos días, reclamándole por desaparecerse y llegando en ese momento a Fred. ¡Pero su chao! ¿Qué carajo, Fred? Ve al festival y habla conmigo, por favor. Creyendo Vilma que en realidad la quiere imitar a ella, pero diciéndole a Fred que aunque le gustaría, no es así, y aventándose un bello discurso. Quiero ser escogido como rey. Disculpa. Dijiste ser escogido como rey, no ser cogi... En ese caso, con gusto iré contigo, Fred. ¡Eso! Convenciéndola de ir con él y llegando así la noche, saliendo los padres de Vilma al festival al igual que Daphne, quien ignora la llamada de Vilma y además va tomando durante el camino. Enojándose Vilma y al fulminar una araña se da cuenta de que... ¡Detective cielos, el caso de la tinta invisible! ...poniendo la nota que encontró contra la luz y viendo que hay un número de teléfono escondido en esta, marcándolo y dándose cuenta por el ruido que hay que el asesino está en el festival y al recordar que las chicas no pueden ir sin una cita, decide disfrazarse para entrar, llegando así a este y... ¡Mi nombre es Manny! ...y al sospechar el oficial de ella, ésta disimula muy bien... ¡Rompebolas! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Rompebolas! ¡Eso es agresión! ...subiendo a un juego y marcándole al asesino, escuchando el teléfono desde lo alto y viéndolo y esperando a que el juego baje, pero dándonos cuenta de que en este también están Jiggy y Norville, quien intenta compensarla por herir sus sentimientos y proponiéndose como reyes de la niebla y bajando en ese momento el juego, cayendo Vilma desde lo alto, todo mientras que Fred intenta comprar los votos de los niños para ser el rey del baile, pero dándose cuenta por los volantes que Norville también se postuló y que Vilma cayó en las bolsas de basura, sobreviviendo así y viendo a la Dafne quien ya anda bien ebria y haciéndosele guapo, acercándose y dándonos cuenta que el asesino sigue cerca, pero pensando Vilma que al darse cuenta que tiene su número, logró espantarlo, moviéndonos a la fiesta del festival, donde Fred confronta a Norville por postularse como rey y proponiendo resolverlo con un... ¡Duelo de baile! ¡Se me ocurría luchar! ¡No creo que eso sea! Peleando así estos brutalmente y diciéndole a Jiggy que ya se calme, pues a ella le vale la corona, pero ignorándola a Norville, y volviendo con Vilma, a quien Dafne la asusta, jalándola misteriosamente y pidiéndole ir a bailar con ella, dándonos cuenta de que Vilma sabe bailar muy bien, y pensando esta que como hombre la gente le cree las cosas que como mujer no lo hacen, subiendo hacia el escenario y contándoles que el asesino serial sigue suelto, creyéndole esto a todos y proponiéndolo como rey, pero molestándose Fred y Norville y planeando este su legítima estrategia para ganar... ¡Si te caes del muelle y yo te rescato! ...pero quedando harta a Jiggy quien se va, celebrando a Simani sus victorias como hombre e incluso ganándose a Dafne, quien le confiesa que encontró a sus padres biológicos, los cuales resultaron ser criminales, estando muy alterada porque su amiga Vilma no la apela y sintiendo que él y ella tienen una gran conexión, viéndose así románticamente y a punto de besarse... ¡Apuesto a que sí! ¡Vilma! ¡Au! ¡Ese era mi bigote real Fred! ...pues cuando estaba en el escenario le soltó un cachetadón a Fred, quien se dio cuenta por sus manos que era ella, enojándose a Dafne otra vez y yéndose, regresando Fred a la fiesta a confesar que Manny es Vilma frente a todos y volviendo a creer estos que el fantasma existe y que la historia del asesino es un mito, siendo así Fred coronado o... casi, pues ya coronaron a Norville legalmente. ¡Riscató a una pobre niña que cayó del muelle! ¡Me empujaron! ¡Ah! ¡Gracias! Intentando este compartir el premio con Yiggy, pero dándose cuenta de que ya se fue, regresando con Vilma, pidiéndole perdón a Dafne por mentirle otra vez y por no ayudarle como amiga y estando esta decepcionada de ella y llegando justo en ese momento el asesino a espantarlas, huyendo estas de él mientras que Fred le quita la corona a Norville y viendo la primera recreación de persecución de fantasmas de la fantástica Scooby-Doo en, bueno, esta... ¿serie? Pasando a Fred y Norville a través de las puertas locas una y otra vez ¡No! 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 ¡Basta! ¡Pasar por las puertas así es físicamente imposible! ¡No! ¡No sé cierto! Y chocando todos en medio de la persecución y desapareciendo este en la niebla a punto de atacarlos marcándole Vilma de nuevo al asesino y escuchando su teléfono en la cabeza de Fred pues el madafaka se robó su corona y dejó su celular en su lugar preocupándose Norville por Jiggy en ese momento pero viéndola a lo lejos yendo con ella quien por alguna razón cambió su ropa con el conductor en medio de la niebla y está enojada con Norville por ignorarla durante la noche disculpándose este con ella y respondiéndole Jiggy que aunque es raro lo quiere dejando de lado la corona y yéndose consiguiéndola por fin Fred ¡La corona! ¿Quién es el patético ahora padre? Y ahora que Vilma tiene el teléfono del asesino le será más fácil encontrar a su mamá mientras que Fred reflexiona sobre su rol en la presidencia de la compañía de su padre ¡Ya los nena! ¿Cómo metiste tanto trasero en esos pantalones tan justos? Y en ese momento Así que si el video te está gustando suscríbete déjame un like y un comentario de tu opinión continuando la historia de cuando Vilma y Daphne se conocieron de pequeña siendo estas mejores amigas hasta que su mamá desapareció y Daphne se hizo popular conociendo al pequeño Norville y regresando a la actualidad donde la mamá de Fred le pide ayuda a Vilma para buscarlo pues su pueblo es buena localizando gente y estando estas chicas felices de ser amigas nuevamente estando atrapadas al fondo de una cueva y viendo un flashback dos días antes donde Daphne ignora completamente a Vilma viendo su celular mientras que este le pide que la ayude a hackearlo negándose Daphne a hacerlo pues no hackea teléfonos desde el incidente ignorando este tema y volviendo a ver a Fred quien en ese mismo momento está encerrado en una cueva gritando para salir y escuchando Fred, ¿eres tú? ¿Brenda? dándonos cuenta así que Brenda, Lola y Krista las chicas desvividas en episodios anteriores están vivas o bueno al menos sus cerebros están vivos desmayándose Fred y regresando con Daphne quien tras la insistencia de Vilma accede a contarle sobre el incidente confesándole que tiempo atrás estuvo muy obsesionado con otra persona hackeando su teléfono para ver si también le gustaba y dándose cuenta de que no era así y ayudándola a hackear su teléfono utilizando una luz que permite ver qué número marca más el asesino en su celular y viendo que su contraseña es es uno, dos, tres, cuatro ay, ¿el asesino serial es mi abuelo? accidentalmente tomó una foto en el bosque es Montecrystal dándole Daphne like a la foto de Olive poniéndoselos a Vilma y regresando el recuerdo de Fred a quien las chicas le cuentan que quien les hizo eso quiere poner sus cerebros en los cuerpos de alguien más y coqueteándole Brenda bueno, su cerebro saltando ahora un recuerdo de Vilma quien trae un gorro extrañamente parecido al chavo del ocho y llegando a la casa de Daphne para ir a buscar al asesino al bosque cancelándole esta justo en el momento y dándose cuenta de que está con Olive pues se tomaron unas fotos para el calendario de chicas sexy noticia la cual Vilma toma muy bien y a punto de entrar a la casa esta comienza a fingir una alucinación en frente de ella convenciéndola así de acompañarla al bosque y dándonos cuenta de que Jiggy y Norville también están atrapados en el hoyo culpando Jiggy y Norville de todo pues después de regresar del festival a dejarla en su casa mis padres están fuera de la ciudad ahora podría ayudarme no se diga más hago esto con mi mamá porque tiene inflamación perimenopáusica adiós a sus años reproductivos pero hola a su hermoso capítulo femenino final ya quedó y antes de irse recibe un mensaje preguntándole a Jiggy si su cabaña del bosque cristal está vacía y respondiéndole esta picaronamente que sí y yéndose a esta mientras que Fred sigue atrapado bajo el suelo intentando cocinar comida maldición no otra vez pero frustrándose de no conseguirlo apoyándolo Brenda y preguntándole si lo que tienen es real y enojándose con él al dudar la respuesta mientras que todo está muy tranquilo arriba Norville ¿qué están haciendo ellas aquí? pues Jiggy pensó que tendrían la cabaña para ellos solos pues lleva mucho tiempo insinuándoselo a Norville una y otra vez cosa de la que obviamente este men no se dio ni cuenta y pensó que solamente estaba presumiendo contándole que realmente están ahí para buscar al asesino y preocupándose Jiggy pues ella es la última chica sexy de la escuela pero tranquilizándola a Norville Dafne es técnicamente más sexy pero tú tienes una personalidad más agradable y regresando al momento donde todos están atrapados logrando Norville pedir ayuda y llegando estos a rescatarlos ¿alguno de ustedes ha visto a Frank Jones? ¿qué? no qué clásico pero dejándolos y regresando nosotros seis horas atrás donde Jiggy y Norville discuten y al decirle Dafne que solo vino por las alucinaciones de Vilma Norville le dice que esta ya la superó dándose cuenta a Dafne de que otra vez le mintió y enojándose y yendo a buscar internet o un taxi para irse del bosque y siguiéndola a Jiggy preocupándose Vilma pero diciéndole a Norville que Dafne estará bien pues está con Jiggy a quien antes Dafne quería mucho incluso llegando a hackear su teléfono y dándose cuenta de que el incidente fue con Jiggy y yendo a buscarla por los celos y dándose cuenta de que están abrazadas acercándose a la zanja para ver si el asesino se esconde ahí comenzando el piso a romperse y justo en ese momento y quedándose así todos atrapados bajo esta roca y confesándoles a Dafne que si es su culpa pues como fue abandonada por sus padres le gusta sentirse deseada por Vilma incluso intentando darle celos activamente estos últimos días pero enojándose por mentirle comenzando a aplastarse por falta de espacio y teniendo que elegir a quien sacrificarán para liberarse comenzando así a empujar la piedra culpándose entre todos y sobreviviendo nuevamente y dándose cuenta a Dafne de que es una extensión de las minas cristal lugar por el cual podría moverse el asesino sin que lo vean y buscando Vilma a su madre comenzando a derrumbarse poco a poco el lugar y enojándose injustamente allí con Norville ¿Por qué? ¿Por qué preferiste salvar a Vilma en lugar de a mí? Nosotros ya nos vamos ¡Qué coraje de verdad! Pues estos dos se van a hablar afuera y charla tranquilamente Vilma con Dafne pensando que están muy dañadas para ser amigas y proponiéndose la idea de ser novias pero escuchando en ese momento a Fred quien charla con las chicas intentando contentarlas pues durmió con todas y abriéndose la puerta en ese momento ¿Vilma? ¿Fred? Escapando a Fred y gritando mientras lo hace causando que la cueva se desplome y cerrándose la única salida con rocas mientras que Vilma y Dafne se dan cuenta de que alguien intenta recrear el trabajo de la doctora Perdue contándole los cerebros de las chicas que solo han podido ver al asesino quien siempre lleva el rostro tapado y regresando Fred gritando y desplomándose todavía más la cueva tomando Vilma en los cerebros mientras que el piso se abre y logrando a duras penas saltar ese espacio y ¡No dejen que planten un árbol en mi honor! ¡Lo tengo! ¿Eh? ¿Quién? ¡Es increíble! ¡Mamá! Encontrando finalmente a su madre después de dos años y casi cayendo ambas pero ayudándolos Dafne y Fred a subir estando así felices de verse nuevamente y comenzando a huir de la cueva corriendo y subiéndose a la máquina del mister... digo a la camioneta y reconectando como madre e hija mientras que la cueva se cae a pedazos y rocas atraviesan el vidrio haciendo maniobras para no desfallecer e insultando Dafne a su madre cuando una de estas le pegan pero logrando ver la salida de la cueva ¿Qué? No es la... ¡Carajo! Viendo en ese momento que Jiggy le reclama a Norville injustamente otra vez pues sabe que aún le gusta a Vilma y negando este todo ¡Y si miento sobre lo que siento por ti que me manden una señal ahora! Logrando así salir todos milagrosamente de la cueva con la ayuda del poder del guión y abrazándose madre e hija y antes de llevársela al hospital Vilma le pregunta a su mamá quién le hizo esto y quién la raptó respondiéndole esta que... No puedo recordar Así es esta pinche doña ni siquiera se acuerda culminando así los episodios de esta semana así que si el video te gustó suscríbete déjame un like y coméntame qué tal te pareció esto es peli resumen y nos vemos en la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!